La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Avanza proyecto de regionalización de la policía, gobernador del estado. Queda fuera del INE Sotoacosta, continúa su labor en el IES. Aprueban diputados el Consejo General del INE, lo presidirá Lorenzo Córdoba. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV